Original Cuts Original Cuts Original Cuts Original Cuts Sago con la bendición de Dios Para Barberto Original Cuts Lo mejor es Barberto Lo mejor es corte Lo mejor es diseño Pero me lo anuncié por cierto de corazón Sago con la bendición de Dios Para Barberto Original Cuts Lo mejor es Barberto Lo mejor es corte Lo mejor es diseño Pero me lo anuncié por cierto de corazón Sago con Barberto Bien así que lao lao Con la gorrita y el diseñito Pa' de lao lao La gente me pregunta dónde tú te ha cortao Yo le digo en la mejor barbería Delí mi callao Somos originales que están yendo por pares Atentos a la copia no quieren imitarme No sea copión yo Ramírez El barbero master con los diseños bien elegantes a la moda En la calle no suelen llamar los locos del Coco El barista y navajas novato pa' que se preparen Original Cuts Original Cuts Original Cuts Barberto Original Cuts Original Cuts Original Cuts Original Cuts Barberto Y tengo la solución Y tengo la solución Con tu original Cuts Con tu original Cuts Sales bien así calao Baby Que va por montón Yo lo sé Yo lo loco Te coco pelao Ahí sigue la forma que te ha inspirao A mucha gente que así calao Por todos lados me paseao Demostraao No es difícil Dibujando una pala yo dibujo un misil Síguelo intentando Cócalo y si New York esta te gana me conoce Canadamos del city me conoce Entonces Reconoce O'villina con los mejores reconocen New York esta te gana me conoce Canadamos del city me conoce Entonces Si reconoce O'villina con los mejores reconocen Andamos con la streamer bien afilada Y no como la tuya que no corta nada Andamos con las cortes y no cochinada Y no dejamos lineas nada de nada Mira mi flow esta achorao No como el chulo bien y con todo Olí y recolo Mejor que se invento con la joda El perro del perro del perro del que fiel Alberto Que llego al plaquito El que para de chorao así caladito En origina costa en lo marketito Por eso yo soy el cliente exclusivo Y yo A mi te caladizo Verdadero barbero Si te quito cortecito Bien así calao Yo Ramirez Aquí con DM Studios Somos los originales del play loco No se equivoquen Llegamos los mejores, los pioneros Este film no hay neto El rapero de la calle, calle, calle O'villina Cops, DM Studios El lado séptimo que te pasa O'villina Cops, Cops Si cruzar ventanilla city Yo Este es un rapero barbero El clipper el de los diamantes Oye El JCP Ja 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 La mejor barbería del Perú Originales Y de Calle Auri de Lima Ja El 363 Avenida Posse San Miguel John Ramirez Comerá 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 Comerá